Por favor. Juan Luis Pérez, bienvenido, que nos traes un poquito de calor. Si traes buenas noticias, te pido por favor, porque me das toda la info para que yo dé y todo el día recibo. Estaba esperando que subiera un poco la temperatura para llegar con el cafecito caliente. No iba a venir en plena onda polar, que era como ponerle hielo a la pasita. Decime que se terminó. Decime que se terminó esta ola polar. Te lo digo, o sea, te engaño. No, mejoró, ya tenemos un par de grados más todo el día. Una máxima más alentadora. Sí, amanecimos con 9 grados, 10 grados. Todavía seguimos con un dijito hasta el... Bueno, ahora se empezó a recuperar. Una máxima de 12, 13, lo que me adelantaba, lo que comentaste tú hoy. Tal cual, vamos a tener ahora los próximos días. Como también te adelanto que se vienen las lluvias, va a haber alguna llovizna a partir del día jueves. Muy buena esa, muy buena esa. Muy buena ese dato. Actualizármelo, estuvo todo. Y sí, porque así te doy el pie para que vos la amplíes. No, no, está genial, está muy bien. Es más, usan hasta el mismo cuello y todo. Y cambia el tono de vos, ¿eh? El tono de vos cambia. Chicos, los meteorólogos somos así. Barbita, todo. No, no, el weather es la noticia. Pero, a ver. El weather es el weather. Pero la gente está esperando que nosotros le digamos cómo tiene que salir de acá. ¿Qué se tiene que poner? Eso tiene remera. El weather es el weather. ¿Viste en qué numerito hay que poner la cosa solar, la cosa de enchufar la manta térmica? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, que nunca entendí porque el cero está a la otra punta. Se da cuenta, vos querés mover y, generalmente vos decís cero, uno, dos, tres, uno, uno, es cero. Claro, claro. Entonces vos querés poner todo el mango y te congelás. Son idénticos. Mira, mira el mismo look. Me han comentado. Mirá, mirá la pantalla, mirá. Me han comentado. Voy contigo, Juan Luis, contame. Agarrí. Qué tremendo, somos dos gotas de agua Dos gotas de agua Perfecto Bueno, quiero saber Qué es lo que va a ocurrir Hasta ayer estábamos negociando De que a partir del jueves Podría inestabilizarse Y tener alguna llovinita El jueves de noche, el viernes y el sábado Está casi como corriéndose más bien Para viernes y sábado Y todavía podemos llegar a negociar que zafemos el viernes de noche Podríamos llegar a negociar Ahora, lo del sábado ya es Bastante afirmado por los modelos Corrimos dos veces lo mismo Nos daban los mismos números Es probable ¿Es unos días o es una situación? No, el domingo ya queda parcialmente cubierto Vuelve un poquito A bajar Un par de grados la temperatura Pero ya no tenemos Los pingüinos Y la ballena franca Creo que más nos pegó Porque bajó muy de golpe Estamos con temperaturas irreales Fue ese frente polar Bueno, convengamos que este frentecito polar Que se nos coló Fue el primero del año Claro Y no estábamos muy adiestrados Para recibirlo Y de golpe y porrazo Teníamos ¿Te acordás que fueron unos días? Y el otoño fue muy ameno Era una previa que veníamos con 90% de humedad Un frente polar se caracteriza por no tener casi nada de humedad La gente venía No, que no tengo nada Que ya No tengo ropa Que estoy esperando hace 5 días Para tener Bueno Llegó el frente polar Podías Aunque estuviera frísimo ¿Cómo? Se te secaba lo que fuera No precisabas ni salías de la ducha La sacabas del lavarropa Y ya estabas secas Pero esas lluvias constantes Que hubo como una Casi dos semanas No sé cuánto fue Pero eso fue impresionante No paraba de que haber Un momento de situaciones totalmente anómalas De 15 días de un estilo Pasar a 10 días del otro Claro Los sobrevivientes del río La Plata La tenemos clara Por favor Nos agarró bastante Todos quedamos con refríos Todos, mojitos Toda esa historia Y Es el invierno Claro Ahora estamos entrando en un invierno Típico Porque el tener heladas En las primeras horas de la mañana Ver el pastito blanquear Y Eso es una situación bien típica Le habíamos perdido un poco la pista Pero Siempre hay cosas para Siempre hay cosas para resolver Aún con fríos polares Abrigándose bien Manteniéndose Te pones un polar y ya está Te pones un polar Bueno ¿Cuál fue el departamento Que sufrió más con este frío polar? Viste Generalmente en Uruguay Las notas son en flores En Florida Que se forma ahí Una especie de microclima En el centro del país Pero esta vez Cruzó el río Negro Empezaron Las mínimas más Este Más Bravas Estuvieron Por ejemplo En Tacuarembó Tacuarembó La zona de Tacuarembó Al sur de Rivera En el centro del país No es que haya sido la excepción Porque hay algunos años Que se plantearon inviernos tempranos Siempre comienza por el norte Que se enfría más rápidamente Hay una particularidad El hecho de vivir sobre el río Muy cercano a la costa El agua no se enfría tanto Como nosotros esperamos Estábamos con temperaturas Bajo cero Y el agua A 70, 80 metros 70, 80 kilómetros De la costa Estaba a 15 y 17 grados Amén Es oficia de No deja que Estamos tan próximos Es como estar al lado de una estufita Claro No pierde tanto calor Entonces A medida que te alejaste Increíblemente Pensamos al revés ¿No? Sí Que quién se metería en el agua No, no Claro No te metas al agua O en invierno No sé qué Bueno Igual no te metas al agua En invierno No No es recomendable Y si no haces 70, 80 kilómetros Sí, sí Si no irse O más Yo diría unos 8 o 9 mil kilómetros Hacia el norte Ahí seguro que tenemos 28 o 30 en el agua Los surfistas que fueron días de olas Los ves metidos en el agua No puedes creer Bueno Hay una raza de extraterrestres Yo los veo siempre en mi barrio Entre los parapentes Los que surfean olas Yo decí O sea Te tiene que gustar muchísimo El deporte Y por más que vayas con neoprenes Y cosas raras Pero igual Yo los veo Hay un F5 Y siempre hay gente surfeando olas Que no es de acá Sí, sí, sí En otros lugares se anuncia un tsunami Y están Los pibes están preparados Con las tablas Para surfear la ola más alta Pero bueno Y se puede prever un poquito Qué va a pasar en la primavera Claro, la primavera Recién acaba de Nos gusta saborear lo que viene Hace menos de un mes Que empezó el invierno Y bueno La primavera es una de las Yo ya estoy considerando Qué es lo que vamos a cocinar en Navidad Porque si es el helado No, claro La suba de precios ¿Con qué va a pasar? A ver qué es lo que vamos a Empezar a cenar el freezer ahora No, no Aparte con la lluvia Te suben los precios No, no Las heladas que matan En un abril saldo de ojo Bueno, no Se espera Tal cual empezamos De que el invierno se prolongue Que tengamos heladas Inclusive tardías Capaz hasta la primera semana de septiembre Pero estamos saliendo Todavía estamos saliendo De una alerta niño Nadie le ha avisado El clima Que está Ojo Estamos en niño O sea Deberíamos tener temperaturas Ligeramente por encima De lo normal Y precipitaciones por encima Por ahora el sesgo Ha sido Más bien en la parte de lluvia Las temperaturas O sea Nadie repasó el texto De niño Chico O sea Hemos tenido Bueno Los frentes polares Siempre se tienen que colar De hecho estábamos esperando Que alguno Y ahora tenemos Cuando hablamos de niño ¿Qué es lo que comprende? La fase La oscilación Enso Que es la que dice Si vamos a estar En una fase cálida O en una fase fría Tiene como unos parámetros Todo lo Una anomalía térmica Que esté Menos 0,5 grados Por debajo de lo normal Es una niña Y todo lo que esté Menos 0,5 Hacia arriba Es un niño Voy a decir Pero medio grado En el agua del pacífico ¿Nos puede pegar tanto? Pues sí Modifica todo lo que es La circulación De vientos en superficie Inclusive hasta Los desvía de dirección Y comienzan a darse Aportes O de aires Más cargados de humedad O que vienen del continente Y nos modifica el clima ¿Cómo pegan al río La Plata? Bueno Una fase cálida Pega Aumentando las precipitaciones Ligeramente por encima Y las temperaturas Y la niña Porque las niñas Son más frías Generalmente Las niñas son más frías Realmente Bueno Entonces se hacen Me distraje Bien Atención Las fases frías O niñas Son con sesgos Por debajo Del 0,5 negativo Y que afecta Disminuyendo O haciendo bajar Un poco Las precipitaciones Sesgos que Son deficitarios Esa es la idea Y estamos En teoría Sobre una fase cálida O sea No deberíamos estar Hablando de un frío polar Pero Lo bueno es que Detrás Generalmente De un frío polar Viene un anticiclón Un anticiclón Es todo lo contrario De un ciclón Por lo de anti O sea Lo acabo de inventar Hace un par de semanas Estábamos con 1030 1031 Depresión Y veníamos De 990 1000 Unos ejes De depresiones Que asustaban Cuando tenemos Por encima De 1014 1015 Y ya un 1030 Hay que aplaudir Porque es buen tiempo Por 5 días Hay una correlación Entre los valores Altos de presión Y la condición De buen tiempo Que no le estamos Dando mucha bolilla Al barómetro Pero ya cuando Escuchamos 1025 1030 Milibares O Héctor Pascales Que son lo mismo Es considerar Que durante 4 o 5 días Disfrutamos Bien Coco tomaste nota De tu término Paso Milibares Y Héctor Pascales Para Héctor Pascales Muy bien Bueno Juan Luis Un placer enorme Como siempre Igual te vemos En Telemundo Ahora que sos Un chico de Telemundo Cuidado Lo quería hacer parado Y quería manejar cámaras Quedate sentado con nosotros Gracias Juan Luis Bueno nos vamos A una pausa Vamos a ver